qué tal mi gente bienvenidos a este nuevo vídeo suscríbase a este canal de la de su comentario active la campanita ve este vídeo por completo compartan el link de este vídeo mi gente vamos a conocer quién es este hackers esta persona que este hacker como pone hacker que inyectó que puso que colocó este algoritmo para beneficiar a gonzalo castillo pero yo no creo esa versión yo lo que creo es que ya ese algoritmo estaba instalado y se iba a ejecutar en tal hora cuando hubiera tanto por ciento ahí va a actuar según lo que yo vi porque yo le di seguimiento en vivo cuando estaban haciendo las votaciones el día el día 6 de octubre día domingo vamos a ver quién es esta persona miren aquí a una persona 8 y gómez 6 hackers acusado de hacer fraude a leonel fernández en las primarias 2019 miren aquí va este hombre este es el hombre es que ustedes ven ahí supuestamente se va vamos a que dice acá el equipo político del ex mandatario leonel fernández acusó a josé ángel 8 y gómez ganan de complicidad en el supuesto fraude de las primarias del partido de la liberación de la liquidación dominicana tipo que se han liquidado esa gente el pasado domingo 6 de octubre estamos dando como principal responsable para participante de este hecho al conocido personaje jochi gómez quien todos sabemos a qué se dedica y cuáles son sus tratativas permanente dijo rubén maldonado delegado de fernández a su llegada a la sede de la junta central electoral maldonado y su equipo también depositaba ante la organización una medida cautelar solicitando una auditoría a los equipos y programas informáticos utilizado en el proceso de votación automatizada jochi gómez es un personaje oscuro de la sociedad dominicana dijo maldonado en referencia al hijo del periodista guillermo gómez quien en 2012 fue acusado de hackear 44 cuentas de correo electrónico de políticos y empresarios del país a ver que son de tal padre tal hijo a no pero espera de eso está medio raro ahí cuidado con eso son son una fichita esta gente maldonado continuó sus reclamos alegando que gómez había actuado en complicidad tanto con personal de la junta central electoral como de fuera escuchen esto como de fuera quienes habían orquestado toda una maniobra para afectar el verdadero resultado del proceso electoral confiamos en lo que el pueblo dominicano depositó en las urnas y que fue vilmente vulnerado por actores externo de la junta central electoral pero también al interno de la junta central electoral escuchen esto en lo externo y también interno continuó maldonado asimismo manifestó que irán todos los días si necesario hasta que sean investigadas la circunstancia del hecho y al ser cuestionado sobre las actas de las diferentes mesas sostuvo que el fraude no estuvo allí sino en los equipos escuchen eso aprieta gente es por eso que dicen que leonés es un ladronazo porque leonés bien sabe cómo robar porque leonés se sabe toda ese hombre no se va a dejar engañar así tan fácil no sabemos quién ni cómo ni cuándo exclamó maldonado mientras se retiraba del lugar haciendo caso omiso de las demás preguntas de la prensa a las afuera del recinto desde temprana horas de la mañana de este martes centenares de policías en donde se encuentran protegiendo la sede de la junta central electoral de la república de la república ante el cúmulo de personas que han acudido a la manifestación convocada por leonel fernández que por cierto eran como 100 gatos 50 gaticos que a la mujer dieron un picapollo 200 pesos para que para que estuvieran ahí ahí había mujeres muertas del hambre ahí con los niños cargados aquí yo vine a defender el voto de leonel fernández porque a él le robaron eso pero así miren no tiene ni fuerza para la gente está muerta del hambre sin desayunar y ahí están por ganarse 200 pesos por ganarse un picapollo sí porque claro ustedes piensan quién quién en su sano juicio va a defender a leonel fernández sin obtener un beneficio una persona en su pleno juicio con sus cinco sentidos y una persona trabajadora es muy difícil que usted lo vea ahí que defendiendo a un bandido un ladronazo como lo es leonel fernández leonel le ha hecho muchísimo daño a nuestro país también claro a las afuera de recinto de este a buenos ya lo leí a la manifestación convocada por leonel fernández contra los resultados de las primarias del pasado domingo ay dios mío miren así está la cosa en nuestro país lamentablemente y obviamente se siguen quejando los leonelistas miren vamos a leer acá equipo de leonel fernández denuncian fueron manipuladas 671 mesas en primarias dalton herrera y udelga domínguez santo domingo república dominicana el equipo del expresidente leonel fernández presentó algunas de las pruebas que indica tener y que sustentan el reclamo de que hubo fraude en las primarias abiertas celebradas el pasado domingo en el partido de la liquidación dominicana señalan que el fraude se realizó en la transmisión de los datos de los a los centros no en la transmisión de los datos de los centros de votación a la junta central electoral ya que se segmentaron las informaciones y las mesas se conectaron varias veces para emitir los resultados indican que la irregularidad seguramente ocurrió en una mayor cantidad de mesas pero no pudieron contactarlo debido a que la junta central electoral borró de su portal web los resultados expresan que lee que al es mandatario les robaron 97 mil 266 votos por lo que las primarias debieron concluir con un 52 por ciento a favor del ladrón que les robaron miren el paso que sin ladrón que les roba ladrón leonel ha robado muchísimo y esta vez les robaron leonel ha robado ha robado miles de millones de dólares al estado dominicano y aún está ahí quien se presenta todavía y hay unos cuantos muertos de hambre en un cuantos aquerosos que están apoyando a este delincuente leonel fernández y otro cuantos aquerosos bandidos también ladrones que votaron por los al castillo todos sintiéndose agradecidos por un picapollo y 500 pesos por un tanque de al que vi que vi que estaban dando leonel y gonzalo son dos ladrones danilo también son mañosos ellos pero hay mi madre mil vamos a a seguir con este tema argumentan las atas que posee esa corriente del pld se está con cotejando y ya hay alrededor de un 90 por ciento y miren esto indicaron que se trata de un fraude cibernético los resultados reales aparecerán cuando se realice la auditoría solicitada a la junta central electoral las declaraciones fueron ofrecidas en una red de prensa de la oficina política de luna fernández ubicada en la calle venían a quién quiere saber cuántas oficinas de ese ladrón ahí no puede ir lo pueden atracar a uno adentro es lo que pueden hacer ahí la mañana de este martes el equipo del expresidente fernández depositó ante la junta central electoral una instancia en la que piden una auditoría internacional a los equipos utilizados en las primarias abiertas del domingo pidiéndoles que protegerán esos equipos para ser analizados por expertos internacionales han pedido además el acompañamiento de la unión europea y de eeuu y de la organización de estados americanos oea al momento de positar la instancia rubén maldonado delegado político del pld señaló a jochi gómez como el supuesto hackers que intervino los datos enviados por los equipos desde los centros de votación junto al depósito de esa instancia decenas de manifestantes pagado por un picapollo muerto del hambre y mareado que si yo vine a defender a leonés si leonés ganó pero muerto del hambre no pueden ni hablar es esa pobre gente y si y queda sin más que agarran esa gente y ahí vimos a este delincuente del bauta bautas rojas es un delincuente un mañoso también ese pero imagínense defendiendo a leonés fernández o con esto leonés y gonzalo son dos bandidos es delincuente ladrones para mí son los dos iguales pero el otro delincuente obviamente le hizo una jugada a leonés fernández como leonés fernández ha hecho anteriormente que estuvo militarizada durante toda la mañana en demanda de un reconteo de los votos emitidos el pasado domingo y de que se les reconozca la victoria al expresidente leonés fernández miren a leonés fernández deberían mantenerlo preso igual que a gonzalo también por corrupción ya nosotros vemos que que gonzalo está cantando victoria él piensa que ya pasó eso de brett y leonés fernández piensa que los tucanos barrigor todo eso piensa que ya eso pasó también eso en cualquier momento se despierta llega una persona responsable un procurador responsable no una m como el que tenemos ahora mismo cuando llega un procurador y un fiscal general que pueda tomar decisiones por sí mismo van a ir preso todos los pldistas y cuidado si también uno cuantos de otro partido que son iguales que lo de mismo que los mismos del pld pero bueno muchísimas gracias mi gente por este punto del vídeo suscríbase a este canal de la de su comentario active la campanita compártense vídeo nos vemos en los siguientes vídeos de su comentario para ver qué usted le parece en estas declaraciones de este hackers y este fraude y estos 97 mil votos que le han robado al ladrón el fernández